Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a hacer tu lectura de exparejas correspondiente a esta semana, mi querido Aries. Vamos a ver si van a existir avances con tu personita especial en esta semana. Antes de comenzar con tu lectura, te hago una invitación cordial y respetuosa para que visites el contenido de mi otro canal. Si es la primera ocasión que tú visitas al Tarot del Girasol, bueno, pues te invito a explorar el contenido, seguramente vas a encontrar respuesta a aquello que te está inquietando, pero además una respuesta muy detallada en la que siempre te doy a conocer la carta en la que me estoy basando para poderte dar el mensaje que te estoy dando. Bueno, entonces te invito a visitar mi otro canal porque además déjame decirte que si tú quieres recuperar a esta persona que es tu expareja, allá vas a encontrar una lista de reproducción que hasta el día de hoy tiene 14 videos en los que puedes ver qué podrías hacer, en qué tienes que cambiar, qué errores tienes que evitar para poder recuperar a esta persona. Te invito también a que si conectas con mis lecturas, aprovechando que estamos en tiempo de pandemia, que estamos trabajando desde casita, he retomado las consultas personalizadas y si tú conectas con mis lecturas, te invito a contratar una. Ya tenemos abierta la opción de Paypal, pero tengo también otras opciones de pago. Western Union, MoneyGram y en México depósito directamente en el banco o en tiendas departamentales. Vamos a ver, Aries. ¿Cómo está la energía de Aries con respecto a su expareja? ¿O Tormento? Tormento es esa persona que no sabes qué es en tu vida, que no sabes qué lugar ocupas en la vida de esa persona, pero que ahí está, que te atormenta, que no sabes qué lugar ocupas en su vida. Vamos a ver, ¿cuál es tu energía con respecto a esa persona? Tenemos la carta del mundo, la energía de esa persona con respecto a ti, la carta del juicio, la carta de la muerte y tenemos la carta de la torre. Me había dado gusto cuando vi el juicio, pero bueno, te recuerdo que la energía corresponde al momento actual, pero puede cambiar. Vamos a ver, ¿qué le quieren decir las cartas Aries? ¿Va a haber avances durante esta semana? ¿Qué tipo de avances? Toda la información que nos pueda dar el tarot respecto a los posibles avances con esta persona. Vamos a ver. Tenemos el 10 de copas, tenemos el 6 de copas, tenemos el rey de bastos que ahí estás tú y tenemos el 2 de copas. Pues mira que aquí hay muchas copas y me llama mucho la atención ver esta energía, pero ahorita vamos a ver por qué. Tenemos el mundo, me está repitiéndose la carta del mundo, tenemos el 8 de oros, tenemos la reina de copas y tenemos la luna. En el fondo de la lectura tú tienes un éxito, tienes un éxito. Fíjate que aquí probablemente se dé un avance después, porque esta energía es en el momento actual, en el momento en el que tú lo ves, pero esta energía o esta información corresponde a los 7 días siguientes o a los 10 días siguientes de que esta persona tiene esta energía. Yo veo a un Aries queriendo cerrar ciclos porque creo que tú estás completando la lección de vida que necesitabas aprender. La carta del mundo nos sale cuando hemos cerrado y cuando hemos pasado por todas las etapas necesarias para poder comprender y para poder solucionar una situación que estamos viviendo. Entonces creo que Aries ya tiene un entrenamiento completado y tú ya estás listo para decidirte a cerrar el ciclo o a continuar ese ciclo, pero tú ya tienes un entrenamiento completado. Creo que ya tienes la suficiente experiencia como para poder avanzar de la manera correcta. Ahora, en la posición de la energía de esta persona tenemos tres cartas que me hablan. Yo te dije que al principio cuando vi la carta del juicio pues me dio gusto porque dije bueno, esta persona está pensando en retornar, pero cuando yo veo las cartas que le siguen, pues el juicio aquí ya no me representa, el retorno, por lo menos no desde la energía de esta persona en este momento, sino que me representa una persona que en este momento está tratando también de cerrar ciclos, así como lo estás haciendo tú, pero él quisiera hacerlo de una manera definitiva y está frío con nosotros y nos está dando a entender por todos los medios que esta relación está terminada. Sin embargo, cuando yo veo estas cartas, pues yo veo que una cosa es lo que él quiere y lo que está pensando y otra muy diferente lo que va a lograr manifestar. Yo lo veo con sentimientos con respecto a ti, pero al mismo tiempo muy confundido. La confusión me parece que no radica en los sentimientos. Me parece que la confusión radica en que no sabe qué hacer. Él sabe que hay sentimientos, sabe que los ha ocultado, que no los ha reconocido, pero me parece que está muy confundido en cuanto a las acciones que tiene que tomar respecto a ti. Entonces creo que aquí hay sentimientos, pero al mismo tiempo hay mucha confusión, no sabe qué hacer. Hay ocasiones en que yo te diría se plantea retornar, pero otras dicen no, esto ya tiene que darse por terminado porque ya son muchas veces las que se ha repetido este ciclo y ya no quiero, ya me harté de esta situación. Ahora, creo que esta persona te extraña mucho, 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 mucho. Por eso es por lo que se confunde, porque por un lado él ya quiere terminar esta relación, sabe que de alguna manera les ha causado daño a los dos estar en esta relación y entonces quisiera cerrar el ciclo, pero lo cierto es que te extraña, lo cierto es que sigue teniendo sentimientos por ti, que es una persona que los sentimientos que tiene son emocionales, surgen del corazón. ¿Por qué? Porque aquí no me están apareciendo cartas que tengan que ver con pasión. Es verdad que hay atracción, la atracción de la que me habla el rey de bastos, pero aquí lo que está marcando esta tendencia son los sentimientos. Tengo el 10 de copas, tengo la luna, que aunque me habla de sentimientos atormentados, pero ahí están los sentimientos de manera oculta. Tengo el 6 de copas, tengo la reina de copas, tengo el 2 de copas y tengo el mundo. Todas esas cartas me hablan de sentimientos que surgen del corazón. Entonces aquí están muy presentes y por eso te decía que una cosa es lo que quiera o lo que piense y otra muy diferente lo que va a conseguir. ¿Por qué? Porque cuando él trate de materializar esto en el sentido de decir no quiero ya nada con Aries, pues se va a dar cuenta de todos los sentimientos que tiene, los va a reconocer y le van a doler esos sentimientos y alejarse de ti. Creo que en algún momento aquí se pueden dar avances importantes porque aunque esta carta te está representando a ti Aries, porque es el rey de bastos, me habla de acción, acción hacia el pasado. Mira cómo está volteando hacia acá. Entonces él va a voltear hacia su pasado, que en este caso eres tú, con el ánimo de hablar, de tener una conversación, de arreglar los problemas que ustedes pudieron haber tenido en el pasado y tener una reconciliación. Y creo que este mundo que nos está apareciendo aquí, si me hubiera quedado aquí, yo diría bueno, a pesar de los sentimientos, esta persona continúa con la idea de cerrar un ciclo. Pero cuando yo veo la carta que nos está quedando en el fondo de la lectura, que es un haz de oros, pues no. Aquí yo no veo que esta persona de alguna manera termine cerrando el ciclo. Me parece que cierran el ciclo de la relación conflictiva que pudieron haber tenido, pero que esta persona al reconocer sus verdaderos sentimientos, bueno, pues decide que se tienen que dar una segunda o una última oportunidad. Entonces yo no veo esto cerrado. Yo veo a una persona que te puede llegar a confundir porque tú ves un rechazo absoluto, pero finalmente creo que el avance sí se va a dar y que es un avance que se da por amor. Vamos a ver si se puede dar una nueva oportunidad porque bueno, pues tenemos el haz de oros y tengo dos veces el mundo, que son cartas de nuevas oportunidades y de recompensas a sufrimiento del pasado. Vamos a ver qué consejo te da el oráculo del amor. Vamos a ver qué consejo te da el oráculo del amor. Pues mira que aquí hay un amor rebosante. Yo te dije aquí hay copas al por mayor y esto me habla de que aquí hay sentimientos profundos y nos dice el amor es como avanzar en la oscuridad. Hay que hacerlo despacio, con cuidado y si se puede de la mano de alguien. Anda, da el primer paso. Bueno, aquí yo creo que más que dar el primer paso, lo que este oráculo te está diciendo es que el amor se cocina a fuego lento. Por eso te dice es como ir a oscuras, porque cuando tú vas en un lugar oscuro, pues no, no, no vas corriendo, sino que tienes que ir cuidando cada paso que das. Y es algo que yo no me voy a cansar de decirte. Para que el amor sea tan sólido como este haz de oros, es necesario que se cocine a fuego lento. No está terminada tu relación. Ten fe, ten confianza. Y si quieres una lectura personalizada, bueno, pues en la cajita de información está el correo en el que puedes tener los datos de contacto. Muchísimas gracias, Aries.